Bueno, hoy vamos a probar el invento que les mostré hoy. Vamos a ver si cazamos alguna nuca. Listo. Bueno, mira, ¿vote con la mochila? Vamos. No, 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 no. Bien pegado. Bien pegado. Bien. No sé si se cansa ver el patito ahí. Primer tiro. La turdí un poco. Bien. Segundo, mierda. Lo voy a tener pegado en la cabeza porque... Y bueno. Es el único que salió. Un patito de muy buen tamaño. Viña seca sería de lucha pero no se me puso ninguna. Se me puso un pato nomás. Así aproveché la ocasión. Y bueno. Acacé. Ahora lo vamos a desfilmar un poco. Muy bien. Ay. Y yo soy yo. Coneta. Cosa.